No sé si alguien se identificará con esto, pero... Pues días libres, oh, tropocientos, vacaciones, fantástico, todos paradas, ¿verdad que sí? Esta es la realidad y os voy a hablar de mis carnes, ¿vale? Preguntadles a la mayoría de los empresarios. ¿Eh? ¿Cómo va el negocio? Seguro que la respuesta está aquí, seguro. Aguantando, como siempre, sobreviviendo, suenan las frases esas o no, a otras personas. Pues a partir de aquí ya decimos de llorar y a partir de aquí hay dos opciones. Pones de las personas que te lamentas y estás todo el día en la rueda, regocijándote ahí. ¿Vale? Hay que irse a un monedero. Y se quejan, y se quejan día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y así un año, dos años, tres años... Y luego tienes personas que dicen... Joder, pues, si esto ya lo conozco y bien o mal, siempre puedo volver ahí, ¿por qué no voy a decidir hacer algo diferente? ¿Me puede salir bien? ¿Me puede salir mal? Depende, ¿no? Bueno, pues, imaginaos, o ¿qué creéis que yo soy de la derecha o la izquierda? Pues yo he estado aquí muchos años, hasta que un día dije, a tomar por culo. Bueno, perdonadme si se me ha estado en un taco, ¿me permíteis? ¿Vale? Yo decidí arriesgarme y cambiar, por lo menos buscar algo diferente. Y supongo que todos los que estáis aquí y no estáis en el Netflix, o como han dicho mis compañeros, o tal, así y otra cosa, es porque estáis aquí, porque buscáis algo más. ¿Queréis cambiar? Simplemente queréis algo y quiero que vayamos mejor, porque a peor nos quedamos donde estamos. Así que vamos a cambiar, bueno, primero, todos juntos. La respuesta va ahí, siempre. Ahí lo tenéis. Es que esto tenéis que quedarlo a fuerza. Siempre, simplemente, arriesgate. ¿Cuál es la respuesta? Arriesgate. Venga lo que sea, arriesgate. Como os decía, desde mis propias carnes os voy a dar una pequeña visión de lo que es montarse una empresa desde cero. Una empresa pequeñita, igual que sea un carrito de polos, pero os que empujáis en la feria, hasta una empresa como la mía de publicidad. Comparándolo, por supuesto, con lo que tenemos aquí, que es una empresa digital y, por cierto, para mí es la mejor que hay. El día que encuentre algo mejor, os juro que se habrá todo un solo brujo. En fin. ¿Creeis que los tiempos evolucionan y van rápidos o no? Esto va, que no para. Las imágenes lo definen todo. Todo cambia, todo cambia y no va a volver atrás. Entonces tenemos que hacernos sí o sí amigos del cambio. Porque lo único que sabemos que es constante y que va a seguir así es el cambio. Pues hagamos amigos del cambio. ¿De acuerdo? Vale, hay gente que en la calle todavía se cree que esto no es cierto. Que no, ya vendrá el tiempo, aquí a Castilla no llegará, hasta la doce y de duro no llegará. Pues claro, va ya. Entonces la hostia se da de órgano cuando os llegue. Entonces hay que comerse antes de que llegue. Bien, ¿por qué esto no puede ser? Yo vengo de trabajar por cuenta ajena. ¿Alguien ha trabajado o no ha trabajado aquí por cuenta ajena con jefes? Yo también, en varios sitios. En varios sitios, hasta que fui de un sitio para otro y me cambiaba bastante. Porque yo no me he conformado con poco. Y llegué un día que, con 25 años, ¡chaval! ¡Qué guay! ¡De puta madre! ¿Qué es jefe de diseño? Y llegué a mi tope en la jerarquía de aquellas empresas. Sector de la vida. Mira, solucionada, la gente que guay, enhorabuena, la moto, tal, tal. Una mierda. Para mí no es mierda. ¿Por qué? Pues porque cualquiera de vosotros sabéis lo que es tener vacaciones contadas, que cuando pides un favor te lo restrican todo el año, o que llegan a una feria, venden 60 millones de euros y te dicen, No está mal. No está mal. Entonces tú dices, me cago en tu fila. Pero no está mal, pues esa fue la boca que le dices, señores, hasta luego. ¿Pero cómo te vas a ir de aquí? Y me da la verdad. ¿Y dónde me fui yo? Pues llámanme loco, porque con 25 años, 400.000 pelas brutas en aquel año, en 2000, pues era bastante pasta. Entonces tú qué vas y dices, no sé dónde voy, pero sí que sé que esto no lo quiero. O sea, yo esto no lo quiero. Y os invito a decir, como a mí, ¿estás con una puta cabla? Pues sí. Decid, de aquello a algo que empezamos. De cero y sin borrar. Pero yo iba a ser jefe. ¿Cómo mola ser jefe de tu propiedad de salvo? Los cojones. Pero bueno, el detonante, decir, quiero cambiar, depende de todos vosotros. Entonces los que estéis trabajando por cuenta general, si sois felices, mi beneplácito. Si sois felices, enhorabuena, seguid ahí. Pero el que no, cambiar porque la vida no importa. Entonces decidí cambiar y emprender. Así que os recomiendo eso. Que descartéis. Si no sabéis a dónde vais, como mínimo descartadlo, si es tóxico, lo que no os gusta, lo que se irrita, lo que os toca ir diciendo, me cae en la mano otra vez aquí. Eso, descartadlo. Y poco a poco iréis yendo, queréis o no, a mí no ha funcionado así, hacia la cosa que os podáis mejor. Será como una especie de embudo, de tortazo, tortazo, haciendo lo que quieras. Quiero que se me den mis mejores consejos con 47 años que tengo. Bien, ahora sí, vamos a empezar. Reales diferencias de un negocio. Como mi empresa, Naudisense, que nos lo ha dicho, pero lo tenéis con las láminas, yo esto lo quiero mandar como por culo en cuanto pueda. O sea, no es por culo. Punto número uno, inversión inicial. Esto es lo que la gente dice, oh, es que lo he hecho para atrás de un negocio. ¿Vale? Vamos a comparar. Mi empresa, Naudisense, año 2001, 25 años, 200.000 euros, de tres estamos casi. A pagar en cinco años porque éramos jóvenes y de riesgo. Los matemáticos, cerebritos, calcular la letra. Solo la letra del pago al mes. Y no teníamos ningún plan. Yo sabía enseñar, sabía lo que quería hacer, pero no tenía ningún plan. ¿A dónde voy en un mes y no te voy en martes? Pues a empezar a currar y si se abre cómo, ¿vale? Y si se abre mal, yo creo que me lo pensé. Pero si hubiera salido mal, los embargos de mis padres que me abalaran, en fin, comparemos, por el amor de Dios. Esto, así, cuando te cae el millo de gaba, porque estás feliz, no has facturado, pero no eres pasta. no tienes nadie que te dice te voy a pagar, te voy a pagar el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo. Pues no. Es que vale el oro en el peso. Esto es brutal. Duermes tranquilísimo. Hay un montón ahí, tranquilo, tranquilo. Ahí lo veo. Lo dejo ahí con esta pregunta, viene a la china, todos los días. Pero si tengo la oportunidad en las manos, ¿para qué coño estoy aquí? Pues eso, preguntado. Porque para mí no hay excusa, o te pones ahí y le das caña y te profesionalizas, o como es como montarte en una empresa, si no hables, ¿para qué coño estás en la empresa? Y moraleja, para los que van, yo sé que aquí en uno de los dos vais relajado con la vida arrastrando los pies, pero si cuando veis algo no se va arrastrando así los pies, que va cansado, decirle de parte del edicente, cogeos un préstamo de puta madre 36 meses. Y entonces tendréis un rock paddler suelto, sin cadena, que te va a correr así, y vas a hablar con el mismo. ¿Se entiende? Sí. Y aquí vamos. Con esto seguro que vos acordáis. Vale. En fin, punto número 6 de este mando, ubicación geográfica. Mirad, esto es para mí, mi empresa. Claro, 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 claro. Estoy así. Es tradición a la actualidad. ¿Vale? Tú te mandas un bank, un restaurante de empresa, y tú estás clavado a Castellón. Porque tu empresa está allí, si no tienes la negocia a ver, que no estás ahí, no estás a estudiar a consumir. Sí, puedes poner a la gente a tu carro, por supuesto. Pero cualquier negocio está atado al sitio donde la ha montado. Salvo que tengas un negocio, un e-commerce, 100% digital, con un tablet, una tablet, con un móvil, con un ordenador, salir por todas partes. Oye, estás aquí, mañana, Zaragoza, vas a bañar a Amazona, los otros a Burgos. ¿Vale? Pues eso es nuestro negocio. Es una de las comunidades más grandes que tenemos para no estar con el pie así. Y puedes disfrutar y moverte donde tú quieres. Cogemos el móvil y a rodar por España y por el mundo. La diferencia es más que mejor. Punto número 7. Esto es la propuesta. Vamos a adaptar clientes. Uuuuh, captar clientes, madre mía. Esto es una secta. Captar. Cojones. En todas las empresas se captan clientes. Además, captas personas, captas empresas y hasta perros. Porque si no es veterinario, no tienen perros ni clientes. Y no es fácil. Y cosas, cosas, un ordenador, si me rompe el ordenador, voy a un sitio y me lo arreglan. Y facturan. O sea, si tenemos que captar cualquier cosa, facturamos por captar y aquí nos da miedo decir, vamos a captar clientes. Hay que meter clientes. Claro que hay que meter clientes, coño, Carrefour. Entran todos, todos, vamos a Carrefour, entramos y salimos. Sin comprar. ¿Eso me lo mandamos a Carrefour? Pues no vale nada. Ir a un sitio que entre, que te ven y que se vayan. Eso no vale para nada. Hay que comprar y hay que vender. En nuestro caso, no. Y es el pueblo que tenemos. Pero si no, si no captamos nada, hasta ahí nos das. Tierra y añora. ¿Vale? Aquí, en China, hay en Sebastopol. Me había apuntado Sebastopol porque me encantará ser privadas. ¿Qué pasa en nuestra empresa? Esto va rápido. Si no damos una charla, si no enseñamos nuestros QR, se registran con nosotros, si no enseñamos a los clientes a comprar y tenemos un padrastro que nos frena y no hacemos nada, ¿vale? Nuestro resultado será cero. Si tenemos un equipo y no les enseñamos bien o no les motivamos o se desmotivan ellos solos o no salen a trabajar y están con la excusa del padrastro o de que no pueden trabajar, pues tu empresa y tus resultados y tu red está cero. Prácticamente cero patatero y tus ingresos son casi cero patatero. Pues no. No funciona. Es el monto tú y tu equipo. No pasa nada. ¿Vuelve empezar a cero? ¿Sí? Intentamos que hay imágenes que os metan en la cabeza lo que quiero decir porque para mí si no me necesitas sentir todo lo que tengo en mi cabeza es que os voy a escribir. Y el monto número 8 para acabar. Nivel 8. Como ha dicho la misma, tú puedes decidir a dónde quieres llegar. Depende de ti. No depende de nadie más. Cualquier autónomo. Pile está ahí metido en esa rueda. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que te toque la batería. O has montado una empresa muy bien optimizada. Los que han hecho consultos de comunicación saben que montas a alguien y montas un cliente con los programandos y tú directamente te dejas a trabajar y tú te apartas. Pero o sea, lo que montes muy bien y cuesta mucho tú tienes que estar en esa rueda de busque o no y vacaciones y tal y ya se ha hecho nuestra tele. Y si tú no estás a tu se factura. Así que un autónomo ¿crees que va a estar en nivel 6, nivel 7 y sobre todo sin trabajar? Yo pienso que una cosa cómoda. Entonces por eso os digo que hay que pensar así. ¿Hasta cuándo va a estar entonces? Nosotros montamos una red de clientes. Empezamos a darle alta pymes. Te empieza a ver volumen. Aún no ha llegado ese momento pero va a llegar. Tienes una red de clientes, por ejemplo, una red de empresas, tienes unos socios maravillosos que trabajan cada uno más, otro menos en un día, pero lo importante es que tú eliges. Los socios conseguirías reunir. Y son una basada. Las personas que son una basada. Y entonces, cuando tú se empiezas a pirular bien, ya tienes algo que el autónomo no tiene. ¿Qué es esto? Si no te gusta el martín y te tomas un vodka rojo, me da igual, pero no estarás relajado media jornada o una jornada entera. Y como yo me he preguntado aquí es, señores, si elige un fontanero y yo le digo, es que me gusta mi trabajo, digo, ya, a mí también me gusta que te guste, pero si trabajas de cantanero y te gusta, trabajas tres horas y el resto te va a la coragón o estás media vida de rentas. Hostia, pues podría ser. Pues claro que puede ser. Yo me encanta diseñar, pero cuando me apetece también diseñar, una hora o dos horas. No porque tengo que estar doce horas en la empresa. Y la diferencia es abismal. Entonces, yo estoy aquí por ingresos pasivos. Alguien se apunta a eso, yo me pongo cachondo a pensar la idea y ya me he llamado. Porque es verdad. Has trabajado, he hecho algo duro durante un tiempo y yo en mi empresa pues a 20 años funciona el sistema pero si no estoy gestionando aunque menos que antes, eso no va. Y esto, los autónomos y las tienes, salvo que sean optimizadas perfectas, no lo tienen jamás. Pero jamás, como digo yo, no jamás de J-A-N-A-S jamás, no. De jamás de Jamasalandia. Bien, por acabar, mis 20 años de experiencia en una rueda que sigue en marcha, no está mal, te va a tomar por culo lo antes posible. Aquí, tres años, cinco años, yo no conozco a nadie que lo haya desarrollado y aquí tenemos ejemplos. Nacho, Ricardo, y la gente que hay feliz y te pone tan feliz porque gana pasta las rentas. Y esta diferencia entre 20 y tres años yo creo que es aplastante, no te hagas nada más que otros. Más tiempo y más dinero. Y si lo haces profesional, más tiempo y más dinero. Vale, Vicente, te lo pongo. Ya está. Con la bondad de ese venta pues no es perfecto. Lo siento que no es perfecto. Lo perfecto sería me apunto, mira, me arrecisto mañana y los petrodólares me caen en la cuenta corriente todos los días. No hago nada, tú que caña. Eso sería lo perfecto, ¿no? ¿Alguien se apuntaría a eso? Yo me apuntaría primero, no soy un típico allá. Pero no es la realidad. Así que si alguien de vosotros pensaba que esto es así, después de la comida, pues igual os pongo bien el día, ¿no? Así que no es perfecto, pero vale muchísimo el esfuerzo que las empresas pueden tener.